Hola, estamos aquí en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra para dar a conocer nuestra oferta académica. Es un gusto para mí poder acompañarme con los siguientes docentes, la doctora Ana Laura González, la doctora Drizella Sánchez, la doctora María Guadalupe Dávalos y el doctor Jorge Luis Franco, profesores de la Licenciatura de Geografía Aplicada y Ciencias de la Tierra. Por favor, ¿nos podrían ayudar a contestar unas breves inquietudes que tienen para que los alumnos se interesen más en nuestra escuela? Por favor, empezamos con Geografía Aplicada y les pido la siguiente pregunta es, ¿Cuáles consideran las habilidades, aptitudes y actitudes que, como docentes, debe de tener un estudiante interesado en nuestras licenciaturas, en el caso de Geografía Aplicada o en el caso de Ciencias de la Tierra? En el caso de Geografía Aplicada, esperamos que te guste toda la parte de geografía como tal, ciencias naturales, historia, economía, tocamos temas también de matemáticas y estadística enfocados a problemáticas territoriales y a diferentes impactos de algunas actividades económicas. También es importante que tengas habilidades comunicativas, habilidades también escritas. Sobre todo, lo que se necesita es tener una gran curiosidad por saber cuáles son las causas de los problemas sociales, económicos, ambientales y bueno, para ello pues se requerirán habilidades, como dice la maestra Driselda, de escribir, de interpretar y bueno, pues mucho interés por el campo y por lo que sucede a su alrededor. En Ciencias de la Tierra necesitamos primero que nada aptitudes en materias científicas generales como química, biología, física, matemáticas y luego también la actitud de querer pulir todavía más esas habilidades porque en esta licenciatura vemos un poco de todas esas materias que son todas muy diferentes y tratamos de llevarlas a un conocimiento que nos permita entender la Tierra como tal en general. Entonces también necesitamos que les interese nuestro sistema Tierra. Así como lo han comentado mis colegas, tener una gran curiosidad por aprender, tener ese entusiasmo sobre todo por las ciencias en general, en el caso de Ciencias de la Tierra que les guste el campo, que les guste explorar y siempre tener esa mentalidad de aprender un poco más de lo que nos rodea en nuestro sistema Tierra. Quisiéramos conocer si se realizan actividades de salidas de campo o estancias o se cuenta con laboratorios en cada una de las licenciaturas. En el caso de Ciencias de la Tierra, sí, el campo es importante. También hay prácticas de laboratorio dentro de la escuela, sobre todo dirigidas a partes como física, química o todo lo que tiene que ver con rocas y minerales. Pero la práctica en campo es el segundo aula, es la segunda aula que tenemos para, pues ahora sí que transmitir el conocimiento a los estudiantes. Sí, realmente es una licenciatura que requiere mucho la parte práctica. Entonces, no solamente las prácticas de campo, también tenemos laboratorios computacionales donde hacemos muchas prácticas que tienen que ver con el análisis de datos, el ver nuestra Tierra con imágenes de satélite. Este tipo de actividades también forma parte de nuestra licenciatura en las orientaciones como atmosféricas, espaciales, todo este tipo. Toda la orientación las necesita. Para la geografía es muy importante que los alumnos y las alumnas adquieran estas habilidades para interpretar lo que ven en campo. De manera que, como comentaba la docente, Guadalupe, pues es como la segunda aula. Y en materia de laboratorios, la escuela cuenta con distintos laboratorios donde los alumnos van aplicando estos conocimientos con herramientas que se les brindan aquí en la escuela, distintos equipos de cómputo donde ejecutan análisis espacial a partir de los datos que recolectan tanto en gabinete como en campo. Y adicional a todo esto, en la licenciatura en geografía aplicada, el sexto semestre tienen una estancia en la que no llevan ninguna materia y se dedican a realizar colaboraciones con institutos de investigación o con organismos públicos. Entonces, de esa manera agarran bastante práctica. ¿Será recomendable que nuestros interesados en las licenciaturas que aquí se imparten dominen algún segundo idioma para poder entender mejor el planteamiento de sus materias o de su formación profesional? El dominio de un segundo idioma es indispensable, sobre todo porque a lo largo de la licenciatura van a tener lecturas en otro idioma, principalmente en inglés o portugués, que geografía es bastante fuerte en Brasil, por ejemplo. Y también porque les va a abrir las puertas para muchísimas oportunidades y porque es un requisito de titulación. Además de que es uno de los requisitos de titulación, les brinda muchísimas oportunidades a los estudiantes para contactarse con otras posturas con respecto a la geografía en el mundo, de habla inglesa, que puede ser con la escuela norteamericana, con la escuela británica, la escuela francesa o la que es muy importante en geografía en Latinoamérica, la escuela brasileña. De manera que uno o dos idiomas siempre serán deseables entre los estudiantes. Y bueno, en Ciencias de la Tierra, al ser un campo de estudio relativamente nuevo, todos los libros de texto en su mayoría están en inglés, desde los más básicos hasta los más avanzados. Entonces, dentro del curso de nuestra licenciatura tenemos que leer muchos libros que están en otro idioma. Entonces, sí que es muy necesario. Y bueno, recalco lo que ya han comentado los demás profesores. El tener un idioma o dos te permite poder salir a estancias fuera del país y obviamente conocer otros grupos de trabajo que pueden enriquecer, obviamente, pues ahora sí que tu profesión. ¿Existen líneas de formación dentro de cada licenciatura que van a especializar a nuestro futuro profesionista? Sí, en Ciencias de la Tierra, de hecho estamos divididos en orientaciones, que son cinco, Ciencias Atmosféricas, Ciencias Ambientales, Ciencias de la Tierra Sólida, Ciencias Espaciales y Ciencias Acuáticas. Brevemente, Ciencias Atmosféricas trata el estudio de la meteorología, la atmósfera, los huracanes, Ciencias Acuáticas de lagos, océanos, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema agua. Y le dejo a Lupita la descripción de las otras. Sí. Así como lo comenta Jorge, en el caso de Tierra Sólida, pues es ver toda la parte, ahora sí que de la geósfera, toda la parte sólida del planeta Tierra, lo que tiene que ver desde aspectos de tectónica de placas, formación de rocas, minerales, el uso que esto se tiene en diferentes instancias, bueno, en la industria, por ejemplo, o las aplicaciones que se tienen para la sociedad. También está la parte de Ciencias Ambientales, que es muy importante, que complementa bastante bien, pues muchas de las inquietudes y problemáticas que nos enfrentamos en la actualidad. En geografía aplicada, en los últimos semestres se les brinda la oportunidad a los y a las estudiantes de elegir algunas áreas que pueden ser de especialización. Tenemos cinco, una es la de gestión ambiental, planeación ambiental, quiero decir, y la otra sería planeación regional, urbana y local. Otras áreas posibles es la de gestión de riesgos y desastres, también está la de didáctica, enfocada un poco para difundir la geografía hacia otros niveles de conocimiento y finalmente está la de geotecnólogos, que es un poco aplicar estos laboratorios que llevan a lo largo de la carrera en algo mucho más especializado. Quisiera compartirles que efectivamente la Licenciatura de Ciencias de la Tierra cuenta con cinco orientaciones y me dejaron la de espaciales. No quiere decir que nos vamos a ir al espacio. Es una formación en donde los interesados en esta área van a tocar aspectos desde cuestiones electromagnéticas, cuestiones de la ionósfera del espacio o la química prebiótica o posibles orígenes en el universo. Pero es una amplia gama de posibilidades en las cuales los estudiantes deberán de saberse interesados en áreas de física, matemáticas, química y cuestiones de robótica incluso. ¿Cuál es el campo de trabajo que puede tener cualquier egresado de las licenciaturas? Y si se le permite, con la preparación que alcanza al terminar sus ocho semestres, porque ambas licenciaturas cuentan con ocho semestres, ¿dónde es más fácil que se inserten? ¿En el mercado laboral privado o en el sector público? Bueno, las y los geógrafos aplicadas y aplicados tienen una amplia gama de posibilidades, tanto en el sector privado como en el público. En el privado, algunas experiencias de egresados nos han comentado que es en geomarketing, en la cartografía para empresas privadas, pero también en el sector público como asesores, asesoras en la parte de planeación de territorios, planeación urbana. Su campo es muy amplio, tanto en el ámbito privado como en el público. Pueden ser consultorías, consultorías ambientales, sobre todo en este campo de estudio, ahí se han insertado muchos estudiantes. También en organizaciones, ONGs, en diversas áreas del gobierno. Bueno, en el área de ciencias de la tierra se puede ingresar tanto al sector público como al sector privado. Por ejemplo, desde ciencias atmosféricas es común que los egresados vayan al Servicio Meteorológico Nacional o algunos aeropuertos a hacer pronóstico operativo, pero también al sector privado a hacer diferentes análisis como riesgo climático, proyecciones climáticas, este tipo de cosas también son comunes. Entonces, ambos sectores. En el caso de orientaciones como ciencias ambientales, también es un área que puede tener un campo muy amplio tanto en el sector privado como público o incluso en ONGs, como lo han comentado las compañeras. Tierra sólida, pues tiene un carácter más diverso, en donde también podrían incluso insertarse en la parte académica, pero en cuestiones ahora sí como más aplicadas a la cuestión industrial de recursos, tanto energéticos como naturales. Considerando la orientación de espaciales, puedo decirles que efectivamente lo que han compartido nuestro panel de docentes es, tienen oportunidad de insertarse tanto en el sector público como en el privado, en el campo de docencia, en el campo de la investigación y en el campo de la aplicación, ya que llevan mucha programación también. Ustedes como docentes de la institución, ¿consideran que la INSID plantea problemas actuales durante sus cursos? Sí, claro que sí. De hecho, contamos con una planta docente sumamente capacitada, que están en constante actualización porque se dedican a temas de investigación muy relacionados con impactos sociales, impactos ambientales. Entonces, totalmente está actualizada todas estas temáticas en diferentes asignaturas. Varios docentes también tienen vínculos con organismos internacionales como la UNESCO. Entonces, también las visitas a comunidades hacen que estas asignaturas tengan sentido. En geografía aplicada, claro que trata temas muy actuales, como las desigualdades socioespaciales, la pobreza, la movilidad humana, la movilidad urbana, problemas de alimentación, sostenibilidad, cambio climático. Entonces, me parecen temas muy actuales que aborda la geografía y que trata de dar solución. Sí, en ciencias de la tierra y en geografía aplicada a lo largo de toda esta escuela, creo que justo resalta por la actualidad de sus temas y de sus carreras. Creo que tocamos temas como cambio climático, gestión de riesgos, problemas socioambientales, medioambientales. Todo este tipo de cosas son muy, muy actuales y creo que son muy importantes que los atendamos. También en esta escuela luego enfatizamos en varios de estos problemas a través de materias como seminarios o a través de diferentes estancias de investigación que se pueden hacer en el extranjero en colaboración con otras instituciones. Entonces, sí que yo creo que esta escuela destaca por su actualidad en los temas. Realmente, al ser carreras multidisciplinarias, tienen esta ventaja de ser bastante, que pueden aportar muchas ideas y soluciones a problemas de la actualidad. Entonces, sí, la Escuela de Ciencias de la Tierra tiene muy en enfoque los problemas tanto socioambientales como de carácter también ecológico, económico también y bueno, todo lo que nos antañe en nuestro planeta. Yo les agradezco la información que nos han compartido. Todos los interesados y las interesadas en ingresar a nuestra Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra deben de considerar la importancia del trabajo colaborativo, del trabajo en equipo, de la multidisciplinaridad. ¿Por qué? Porque estos elementos son vinculantes entre las mismas licenciaturas. Quien sabe tener esas capacidades ya va ganando mucho. Esta oportunidad de estar en estancias profesionales, como se hace en geografía aplicada o en estados de movilidad, que se promueve también para ambas licenciaturas, porque sí se promueven ambas, pues nos da una nueva apertura. Y no olvidar que como cualquier licenciatura se tiene que cubrir un segundo idioma, se tiene que cubrir un servicio social y completar sus créditos de acuerdo a cada una de las licenciaturas expuestas. ¿Alguien quiere agregar algo más para invitar a los y las futuras interesadas en ser parte de nuestra comunidad en CID? Animarlos que no le tengan miedo a una licenciatura multidisciplinaria como las dos que tenemos aquí. Aunque uno no sea bueno en todo, de entrada uno siempre puede mejorar lo que necesite, siempre y cuando uno tenga esa actitud de querer aprender, de querer conocer sobre nuestro planeta, sobre nuestra sociedad, sobre sus interacciones. Y nada, que los invitamos a que concierren nuestra escuela y nuestras licenciaturas y los esperamos por acá. Son bienvenidos si tienen interés en temas actuales de cambio climático, de problemas socioambientales o de recursos energéticos minerales. La INSID es la escuela que está abierta para todos ustedes. Bueno, si tu interés es en temas de historia, economía, geografía, ciencias naturales y cómo se interrelacionan todos estos, te esperamos en la licenciatura de geografía aplicada. Te invitamos a conocernos un poco más en la página de la INSID www.ensid.unam.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!